Los guerreros del Perú Con las manos arriba a Lima Las manos arriba a Lima El pequeño Samir En Rango Antony no se dice nada Debe estar los cusqueños Los señacuchanos Los guancadalicanos Una y otra vez Una y otra vez Tu pudica, pudica Cazador Cazador, risco Guitarrita, guitarrita Guepa, guepa Guitarrita, compañera Quisiera tener tu corazón Corazoncito de madera Que no sufre por un amor Buena, esto es el Gutiérrez Guitarrita, guitarrita Guitarrita, brazo, chanay, pihuajayachá Jambina, caida, guitarrita Corazoncito de madera Que no sufre por un amor Salud, salú Meru Para la familia Maliki Soto Corporación Gia Max Internacional Pablito, alegría, pasan la cerveza Salud, ¿dónde está mi río, mi dulcito? Salud, Jonsito, salud Doctor Ortiz, ¿dónde has dejado la tía? Gracias, Pablito, alegría, por la cervecita ¡Vamos a cantar todos! ¡Oh, guitarrita, guitarrita! ¡Guitarrita, compañera! ¡Señora, pupita! Quisiera tener tu corazón ¡Rolanda, pañona! Corazoncito de madera Que no sufres por un amor ¡Guitarrita, guitarrita! Brasucha, laipi, huajayacha ¡Huepa, huepa! ¡Banguina, calma, guitarrita! Corazoncito de madera ¡Guitarrita, amana, huajayacha! ¡El papá del monito! ¡Guitarrita, amana, huajayacha! ¡Guitarrita, amana, huajayacha! Tristita, guagas, huajayacha, huajayacha Triste para la que espan, el que chihuacca aquí Para brindar toda la noche, si, 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 eso si Hasta las 5 de la mañana, hasta las 7 de la mañana Raulito, pa' gritando Gracias Raulito Keino Rioresa, siempre, siempre, siempre Para familia Guaynacero, Rafael, Cerilo Buenamono, Navarro Lavandería Mercurio Familia Aranche Para familia Aranche Para Duarte, para Pablito Aranche Marcosac, toda la vida Hay que bailar, hay que gozar Hay que bailar, hay que gozar Toda la noche, toda la noche, toda la noche ¡Eso! ¿Dónde está? ¡Vamos, Pumita! ¡Ahí está Pumita bailando! ¡Callao! ¡Con Zulito viejito! ¡Saga la mano! ¡Sanucha, Sanucha! ¡Sanucha! ¡¿Dónde está la gente? ¡Chumbivica! ¡La gente es Pumabamba! ¡Ayacucho! ¡Chumbivica! ¡La gente es Chuchi! ¡La gente es Hispillata! ¡La gente es Sarwa! ¡Chumbi Chibi! ¡Chumbi Chibi! ¡Chumbi Chibi! ¡Chumbi Chibi! ¡Chumbi Chibi! ¡Chumbi Chibi! ¡Llevax Internacional! ¡Para mi marido! ¡Alfredo Japa Larota! ¡Eso! ¡Salud! 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 ¡Síbete lleno! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cepilladito! ¡Salud! ¡Salud! ¡Es tu cariño! ¡Salud! ¡Salud! ¡El Pumita! ¡Casador! ¡Los Guerreros! ¡Del Perú! ¡El Pumita! ¡Casador! ¡Los Guerreros! ¡Del Perú! ¡Para Carlos! ¡Siempre por Lima! ¡Pensando en Ulissa! ¡Para Josecito! ¡Para Josecito! ¡Taype Salud! ¡Y ese pasito! ¡Un, dos! ¡Y ese pasito! ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Y ese pasito! ¡Un, dos! ¡Y ese pasito! ¡Un, dos! ¡Tres!